Hola amigos, estáis escuchando la lectura del libro Maranata, El Señor Viene. 8 de agosto. Honorables en intenciones y acciones. Texto bíblico. Sed amables unos con otros, compasivos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Efesios 4, versículo 32. Los principios, la justicia y la honradez, deberían ser mantenidas siempre. La honradez no se quedará allí donde se dé lugar a la política. Nunca estarán de acuerdo. Una es de Baal y la otra es de Dios. El Maestro exige de sus siervos que tanto sus motivos como sus acciones sean honorables. Para muchos, tales personas no son agradables. Pero para Dios, ellas son hermosas. Satanás trabaja para entrometerse en todas partes. Él separará a los mejores amigos. Hay personas que siempre hablan y murmuran, levantando falsos testimonios, sembrando la semilla de la discordia y engendrando discusiones. El cielo considera a esa clase de personas como los siervos más eficientes de Satanás. Pero aquel que es víctima de las injurias se encuentra en una posición mucho menos peligrosa que quien es adulado y alabado por unos cuantos esfuerzos que parecen tener éxito. La alabanza de los amigos aparentes es más peligrosa que el reproche. Un carácter verdaderamente noble no se mostrará resentido ante las falsas acusaciones de los enemigos. Cada palabra que se diga caerá en saco roto porque fortalecerá lo que no puede vencer. El Señor quiere que su pueblo esté estrechamente unido a Él, el Dios de la paciencia y el amor. Todos deberían manifestar en sus vidas el amor de Cristo. Que nadie se atreva a menospreciar la reputación o la posición de nadie. Eso es egoísmo. No habléis jamás de manera despectiva de nadie. Porque a ojos de Dios, esa persona puede ser grande. Mientras a los que se sienten grandes, Dios puede tener en poca estima a causa de la perversidad de sus corazones. Nuestra única seguridad está en inclinarnos al pie de la cruz, considerarnos pequeños y confiar en Dios. Porque solamente Él tiene el poder de engrandecernos. Se necesita ahora el juicio y las habilidades de todos. La obra de cada uno tiene suficiente importancia para demandar que sea cumplida con cuidado y fidelidad. Uno solo no puede hacer la obra de todos. Cada uno tiene su lugar personal y su obra especial. Y todos deben comprender que la manera en que cumplirán su trabajo debe resistir al test del juicio de Dios. Aquí termina la meditación para hoy. El Señor te bendiga. Amén.